Agustín Laje y Roberto Vaquero. ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente un reaccionario y un comunista? Presentemos a los contendientes. Agustín Laje es un conocido filofascista argentino antifeminista visceral misógino consumado y proimperialista yanqui. Roberto Vaquero es un comunista español dirigente del Frente Obrero. A primera vista se notan amplias diferencias ideológicas que los ubican en polos opuestos de la contradicción. Agustín Laje lucha por preservar el sistema capitalista en cambio Roberto Vaquero lucha por destruir a dicho sistema. Agustín Laje tiene una fuerte presencia en las redes sociales y como un ejemplo de la penetración de sus opiniones en YouTube, por ejemplo el vídeo que quiero comentar a continuación tuvo más de 180 mil visitas. Roberto Vaquero tiene una sensible menor penetración en las redes sociales y como un ejemplo de esa presencia, el vídeo que quiero comentar a continuación solamente tuvo alrededor de lower 1 2 0 0 0 visualizaciones. Digamos que en las redes sociales los últimos vídeos de estos dos dirigentes políticos, Agustín Laje prácticamente multiplicó por 15 su presencia en las redes sociales en relación a Roberto Vaquero. Sin embargo, Roberto Vaquero es un dirigente de una organización comunista Frente Obrero que cuenta con más de 3.500 militantes en España, en cambio Agustín Laje no dirige ninguna organización política. Hasta aquí las diferencias entre ambos ideólogos. Ahora vamos a las similitudes. Como vimos al principio, a pesar de tener amplias diferencias ideológicas coinciden en un tema en común. Los últimos vídeos de ambos dirigentes políticos trataban sobre la misma cuestión. El feminismo, dice Roberto Vaquero. El feminismo está ayudando a que la sociedad se vuelva más reaccionaria. Dice Agustín Laje, más feminismo igual más femicidios. Cuanto más crece el feminismo más aumenta la violencia contra la mujer. Es decir, ambos dirigentes a pesar de sus enormes diferencias ideológicas coinciden en defenestrar al feminismo. Ambos dirigentes coinciden en que el feminismo es un movimiento de masas perjudicial. Como puede ser que a pesar de estar en las antípodas ideológicas coincidan en su apreciación negativa del feminismo. Como decía Lenin, el instinto de clase de la burguesía es infalible. Cuando la burguesía y Agustín Laje es un dirigente de la misma, atacan a un movimiento de masas como el feminismo tengan por cierto que ese movimiento es revolucionario. Y si a un movimiento revolucionario un comunista como Roberto Vaquero lo ataca. Evidentemente quien se equivoca es Roberto Vaquero. Dice Roberto Vaquero el feminismo no es revolucionario. A ver Roberto Vaquero si el feminismo no es revolucionario porque el filofascista Agustín Laje dedica el 99% de su tiempo, su energía, sus publicaciones y sus vídeos en atacarlo salvajemente. Roberto Vaquero y su frente obrero hace rato que coincide con filofascistas como Agustín Laje, Armesilla, etc. Que dicha coincidencia sea un llamado de atención para rever sus posiciones políticas en las cuales ustedes están equivocados. Una de ellas es la postura hacia el feminismo, otra la postura hacia el acuerdo Podemos-Pesoe, etc. Espero que apliquen la autocrítica y corrijan su camino hacia el verdadero camino revolucionario. Venceremos.